¿Esto parece estrojado? ¿Sentir seguridad? ¿Sentir inseguridad? ¿Algún problema? Oye, 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 ¿pero qué le están haciendo ellos? ¿Qué? 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 ¿Pero qué le está haciendo? ¿Pero qué le está haciendo? ¿Pero qué le está haciendo? Lo único que le estamos preguntando... ¿Qué le pasa ahí? ¿Cómo te la pegan a ella? ¿Cómo te la pegan a ella? ¿Pero por qué? No le estamos haciendo nada. Lo único que le estamos preguntando es qué es el procedimiento que usted nos acabó de decir. ¿Qué? ¿Qué pasa de qué? Oye, oye. Hágale, hágale, hágale. Hágale, hágale, hágale. Disciplinado. Hágale. Hágale, hágale, hágale. Hágale porque usted no le encontró nada. Hágale. Hágale. Eso es abuso de autoridad porque no le estamos... ¿Por qué cogió las cédulas y por qué le está tomando fotos? No, amor, no lo voy a tocar, no lo voy a tocar, no lo voy a tocar. Déjelo, 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 déjelo. No, porque no le encontraron nada. ¿Pero por qué? ¡Ey! ¡Ella llame! ¡Auxilio! Venga, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué lo encontraron? ¿Pero por qué? No, nada, nada. ¿Cuál marihuana o no? Hágale, hágale. ¿Pero por qué? Venga, suéltelo, suéltelo porque no le encontraron nada. ¿Por qué lo están agrediendo? ¿Por qué lo están agrediendo? Hágale. ¡Oye, oye! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá! ¡No la parciera el brazo! ¡No la parciera el brazo pirú! ¡Ay! ¡No la parciera el brazo! ¡Ay, yo no, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No la parciera el brazo! ¡Se van a estanol a todo! No, no, no. No, 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 no. No la parciera el brazo este pirú. Déjela esposar, déjela esposar, espere porque me pegó también durísimo Ay Dios mío, ay me pegó duro Pero por qué, pero por qué señor policía No estamos haciendo nada Ay no, nosotros estamos haciendo nada malo Me pegó duro Puede escucharnos señora gente, puede escucharnos Ay me pegó muy duro Me pegó muy duro, auxilio Ya, no se me quita Ya no se me quita, que ya no sabemos nada hermano, que le pasa Ay Ay hermano, no se me quita No sabemos nada, nosotros no somos mal ni nada, que le pasa hermano ay 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 —deme quieto yo nunca me he metido con tu ni siquiera los conozco hermano qué pasa sueltelo —deme quieto quemar, no tengo nada yo soy el delincuente ¿ Bl Butchi? si me vamos a tiras malas, hágales vemos las cédulas estoy pathway que las quiero hermano ah sí y 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